ok mi gente andamos aquí en twin falls andamos en el mirador el principal que tienen aquí en el cañón que pasa del río snake es lo más la parte más importante aquí de twin falls que toda la gente viene a visitar y pues como pueden darse cuenta si está bastante grande el cañoncito no se alcanzan a ver en el vídeo a percibirlo pero si está impresionante que mucha gente mucha gente de california viene aquí a tirarse de paracaídas de hecho si ustedes ven ahí el señor dice que está ahí enfrente está preparando todo para tirarse y de aquel lado caen aquí ahorita vamos a ir para aquel lado para que vean pero si está bastante grande este puente muy característico aquí de twin falls un cañón muy muy pero muy bonito usted qué opina señor está curada no? aquí estamos en la otra parte del mirador miren allá tienen un mini laguito están la gente que juega a golf de aquel lado puros campos de golf si pueden ver está el río y hay gente que está en kayaks que andan en kayaks ahorita ahorita ya está haciendo frío pero pues igual la gente todavía anda en los kayaks ya casi se viene el otoño y ya empiezan las temperaturas a bajo cero centígrados entonces ahorita la gente está aprovechando los últimos días de de calor estamos hablando de aquí la gente lo máximo que llega a la temperatura en un verano es a unos máximo 36 grados centígrados 37 eso es lo más caluroso que está en verano y las temperaturas en invierno pues varían menos llegas a llegas a 20 menos 20 grados centígrados pero lo normal es que siempre está entre menos 4 menos 8 grados centígrados y aquí en twin falls eh también igual que toda la parte aquí de idaho neva mucho siempre está nevando todo aquí es un lugar bastante impresionante ahorita vamos a ver que el señor termine de realistar a su paracaídas a ver si lo podemos grabar para ver cómo se tira eso está una vez me tocó ver a un señor que se tiró como una se tiró una mortal se tiró una marometa y ya cuando casi llegaba abajo ya tiró el paracaídas y cayó parado y todo el gatito bien pesado y Gracias por ver el video 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 No problem, no problem ¿Está otra vez? Otro intento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!